La Vía para el Futuro de la Humanidad La Vía para el Futuro de la Humanidad La Vía para el Futuro de la Humanidad Por ejemplo, en mi último libro sobre los asuntos políticos, yo tomo la idea del bien vivir del presidente de Corea para decir que nosotros también debemos orientar nuestra política con esta finalidad del bien vivir. Yo hice la integración personal para la Francia de esta idea y pensé que vale para todos los continentes, todas las naciones, en cada nación con su especificidad, es evidente.